Hola, amigas y amigos. Nuestro video de hoy es sobre cómo se dicen algunos colores en inglés. ¡Vamos a verlo! ¡Lala! ¡Lala! ¡Mira! Tengo tu libro de colores en inglés. ¿Me enseñas cómo se dicen? ¡Anda, sí, Borbis! ¡Claro que sí, Baba! ¡Babá! Apenas nos los enseñaron en la escuela, entonces creo que sí me acuerdo cómo se dicen. ¡Yay, Lala! ¡Gracias! No hay de qué, Baba. Veamos el libro. Este es blue, orange, yellow, green. Green, purple, pink, red. ¡Súper, Lala! ¡Gracias! ¿Podemos practicar? ¡Claro! ¡Vamos! ¡No! ¡Hora! Yellow, orange, yellow, green, orange. CREPE LUE ORANGE YELLOW CREEN PURPLE CREPE ¿Qué tienes ahí, Lala? Una sorpresa de colores, se llama Norbis A ver, wow, son bonitas de colores, parecen dulces ¿Los puedo tocar? Sí, pero no te los puedes comer, ¿ok? Sí, lo prometo Wow, son tan suaves, me gustan mucho Ahora vamos a separarlas por colores para seguir practicando, ¿va? Tien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jejeje! ¡No te preocupes, Baba! ¡Claro que sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!